Por lesiones graves, abuso de autoridad o funciones, entre otros delitos, fue la denuncia que introdujo Helen ante el Ministerio Público. Luego de recibir una paliza a manos de Antimotines por participar en una marcha contra el gobierno de Daniel Ortega, Helen exige que se investigue a los miembros de la policía sandinista involucrados. Bueno, si no es ahora, llegará el momento en que encuentren a los responsables y se haga justicia, ¿no? Si no es ahora, llegará el momento, pero lo mejor es agotar todos los recursos y lo que se pueda para interponer la denuncia. ¿No tiene temor de algún tipo de represaria por venir e interponer la denuncia? Bueno, temor siempre hay, porque es obvio con la situación, la crisis que estamos, pero creo que es la decisión más correcta que he tomado porque a futuro es una manera de que conozca mi caso y que no me lleguen a imputar, a traer a mi casa, a decir que soy delincuente o algo que se les parezca cuando únicamente estoy denunciando la manera que me agredieron. Bueno, hemos presentado aproximadamente a nivel nacional casi 70 denuncias por personas asesinadas y no se ha entablado ningún proceso judicial, sin embargo es un proceso que se debe cumplir para acudir a instancias internacionales y demostrar que efectivamente no se cumplió con la garantía. Esperemos que en este caso sí se realicen las investigaciones pertinentes y posteriormente se acuse a las personas que sean responsables según una investigación seria, exhaustiva e imparcial. Helen fue interceptada por antimotines de la policía, quienes la secuestraron y golpearon para luego tirarla en una patrulla en las inmediaciones de la Rotonda La Virgen el pasado 23 de septiembre. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.